Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, está grabando Danisa, tirate tú, Danisa, para que se tire Danisa Es delimieras de Pariguaya Ahí va, ahí va Ahí en los ríos Sáquenla Yo no lo debo Estudia, estudia, te dije Hay que salir ¿No te has visto? Ay Ay, mi madre Se la van a matar Estos ustedes Se la van a matar Dale, Tito, dale Dale, Tito, dale Dale, Tito Ay Coño, que puta Dale, Jessica, dale, Jessica Ay, oye, si para abajo